Hey baby En esta noche que la vida nos encontró Me pregunto cuánto tiempo tendrá que pasar Para concretar algo entre tú y yo Siento que el tiempo se nos va de las manos No dejemos la oportunidad Que un grato momento pasaje Es la verdad, te quiero tener Solo necesito tu intención Para intentarlo Quiero ofrecerte Solo los dos en mi habitación Sus diferencias que aumentan tu calor Sobre mi cuerpo Pasándote en el calor Solo los dos en mi habitación Sus diferencias que aumentan tu calor Siento de tu cuerpo No dejemos la oportunidad Un momento fue desespero dentro de mi cabeza Por no tomar tu mano y por no saber lo que esperan Bajé la mirada pensando en no volver a verte Pero para mi sorpresa ahí estabas de frente Días después de la impresión de conocerte Y te registe Porque me puse nervioso Y porque cantaba ante la mirada extraña de otro Así me acerqué Y te pasé mi audífono Y me comentaste que no tenías miedo al ridículo Así que juntos cantamos algo de Marvin Gaye Y supe que ambos nos queríamos conocer Y así fue Y así fue La cita de todos desconocidos Que cruzaron sus caminos Sin haberlo concebido Sin haberlo concebido Baby Solo los dos en mi habitación Sus diferencias que aumentan tu calor Sobre mi cuerpo Sobre mi cuerpo Pasándote lento Solo los dos en mi habitación Sus diferencias que aumentan tu calor Sobre tu cuerpo Pasándote lento Quiero saber si quisieras conocerme Y disponer de tu tiempo Acariciarte mientras duermes Puedes tenerme una cama y vencerme Aunque no quites las ganas de hacerlo y de atraperme Es que cuando te siento Mi corazón palpa lento Se me detienen los tiempos Y de momento te encuentro riendo A mi lado Disfrutando de lo lindo Y de lo cotidiano Dejando lo malo pasado Entra en cada parte de mi Conoce lo que tengo Cuando gano Y cuando estoy débil Camina conmigo hasta el fin Quiero llevarte donde la rutina No llega hasta aquí Y hasta hace mis palabras Y te noto un tono feliz Entra en mi alma Y observa mi mirada Una gramada de brillos y gritos De aclamar mi amada Mis alas rotas Te canto a volarte Te han encontrado En el instante perfecto Para que estres a mirar Sobre los dos En mi habitación Pasos y caricias Que aumenten tu calor Sobre mi cuerpo Besándote lento Sobre los dos En mi habitación Pasos y caricias Que aumenten tu calor Sobre tu cuerpo Besándote lento Solo tú y yo Solo tú y yo Haciendo una habitación Si a nada no potré gritar No y dejemos al lado del puto Solo tú y yo Solo tú y yo Haciendo lo demás Te quiero conocer Haciendo lo demás Vamos a entregarse Solo los dos En mi habitación Besándote lento 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 Besándote lento